qué tal gente estamos dentro de blender vamos a ver un poco el consumo de cpu y cpu según los steps que usemos o según la configuración o mejor dicho resolución voy a dejar aquí al lado el rendimiento nos venimos al image editor y aquí en dream textures concept art y he puesto una casa esto ya lo he dejado todo en custom para que no nos afecte nada la resolución vamos a empezar con 512 es la que viene por defecto los steps yo para la primera imagen recomiendo que lo bajéis un poco porque la primera imagen siempre tarda un poco vamos a hacer la primera prueba de ya con 512 y 12 steps y a ver bueno ya ha tardado 7 segundos ahora la vamos a poner en 25 en lugar de de 12 steps y vamos a ver cuánto tiempo tarda nos ha tardado 14 segundos igual en 512 por 512 pero 25 steps y ahora vamos a subirlo a 50 y vamos a ver cuánto tarda vale y esta vez ha tardado 30 segundos con los 50 steps y la resolución igual 512 por 512 lo único que bueno la casa pues cada vez está más más trabajada y ahora vamos a probarlo por último con 100 steps 47 segundos para los 100 steps y 512 de resolución ok pues ya hemos visto las diferencias de tiempo cambiando los steps y también la diferencia en la calidad de la imagen ahora vamos a dejarlo en 25 y vamos a ir subiendo la resolución en 512 ya lo teníamos que eran con 25 steps 14 segundos pues ahora vamos a subir a 600 de resolución y le vamos a dar a ok vale pues ha tardado 34 segundos para hacer los 25 steps a 600 por 600 la imagen ya veis que cambia si le cambiamos la resolución aunque no le hayamos cambiado la el número de la sí pero sólo que cambiamos una cifra en una de las resoluciones ya la imagen será distinta ahora vamos a hacer la prueba subiéndolo a 800 y le damos a ok vale pues 40 segundos de hecho 41 segundos para ser exactos y la imagen bueno ha mejorado en definición pero en cuanto a calidad de lo que es el prompt hola o la calidad artística de la imagen pues no es que haya mejorado mucho hay mucha más diferencia cuando subimos los steps que cuando subimos resolución y además la resolución es algo que luego pues tanto en photoshop como con páginas webs o aplicaciones se puede escalar y ya por último vamos a subir los steps a 100 y vamos a dejar la resolución en 800 por 800 esto ya es una calidad de imagen bastante buena pero bueno ya veréis lo que lo que tarda ok pues dos minutos 43 segundos ya veis la diferencia de hecho nos lo ha firmado y todo es una buena imagen con la que trabajar pero hay que ir con cuidado pues con los tiempos y como decía a mí como me gusta trabajar es bueno esto lo dejo en 512 los steps los dejo en 25 y jugar con las y pues sabemos que la 6 era esta que hemos estado haciendo voy a darle a la 7 y a ver si me gusta entonces voy cambiando la así y cuando encuentro una que me gusta y añado más este es o más resolución pongamos que esta es la que me gusta ahora si le subo bien este es bueno va mejorando sin variar mucho de lo que era la primera imagen bueno y esto ha sido todo espero que os ayude la información gracias a los que os habéis suscrito y también gracias por los likes los mensajes y todo en general hasta la próxima chao y Gracias por ver el video.